Música Es lo correcto Saludo Saludo, comprobante fiscal No, consumidor final Esto es lo que no se debe hacer No, consumidor final Es indispensable el uso de mascarillas en espacios públicos para prevenir el COVID-19 Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón Mantenga el distanciamiento físico y evite aglomeraciones de personas para prevenir la propagación del COVID-19 Cuídate y cuida tu familia Todos unidos contra el COVID-19 Un mensaje del Ministerio de Salud Pública Saludos amigos y amigas Sean todos bienvenidos a la emisión del boletín especial número 113 De la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública Iniciamos con la información de la plataforma Aurora COVID-19 Que alcanzó las 396 mil 812 personas E interacciones a nivel local e internacional Igualmente el número de asistencias médicas remotas Fueron 19 mil 712 Con un total de emergencias atendidas de 375 pacientes Con relación a la situación hospitalaria en el día de ayer a ese corte Teníamos 1135 personas hospitalizadas Representando a nivel nacional el 74% de las camas monitoreadas en este sistema Igualmente el número de pacientes en unidades de cuidados intensivos Tenemos 226 que representan el 20% de las 1135 que están hospitalizadas En ventilación tenemos 117 pacientes de los 226 que se encuentran en unidades de cuidados intensivos El número de fallecidos 22 El Gran Santo Domingo presenta una saturación de 79% en el número de camas hospitalarias para COVID Teniendo 487 personas bajo internamiento y 104 en unidades de cuidados intensivos De esos 104, 68 están en ventilación Santiago presenta un total de 89% de saturación del número de camas disponibles para hospitalización por COVID-19 Teniendo 417 pacientes internos De los cuales 76 están en unidades de cuidados intensivos Y representando un 79% de saturación de estas unidades Con un total de 35 de los 76 pacientes que se encuentran en ventilación asistida Ciudades como San Francisco de Macorís Presentan un total de 39% de ocupación hospitalaria con 57 El total bajo hospitalización con 30 pacientes en unidades de cuidados intensivos Representando un 56% Y de ellos solo 5 pacientes están en ventilación En La Vega tenemos 90 pacientes en hospitalización Y 5 en unidades de cuidados intensivos 4 de los cuales están en ventilación La tasa de ocupación de camas hospitalarias en La Vega es de 57% Y 13.89% en unidades de cuidados intensivos En Puerto Plata tenemos 76 pacientes en ocupación hospitalaria Representando un 46% de la disponibilidad Y 11 pacientes en unidades de cuidados intensivos Representando el 55% de las 20 camas disponibles en unidades de cuidados intensivos En Puerto Plata Por otra parte informamos que hoy empezó temprano La intervención en los tres brazos Con una acción muy doble En la búsqueda activa De casos de malaria Y reasunción de los planes Y micro planes elaborados Para el foco de los tres brazos Que es el más importante Que tenemos en el país En malaria Igualmente para COVID Ya estamos Laborando en estas instalaciones Como pasó en el día de ayer Como pueden ver En los guaricanos En el cual se realizaron Más de 500 pruebas rápidas Y unas 75 PCR Resultando de la aplicación De el procedimiento Queremos a propósito de estas intervenciones Señalar que las pruebas de PCR Que se realizan en los camiones Disponibles en esas áreas Se realizan Solo y únicamente Para pacientes Que están calificando Según el protocolo Para la aplicación del PCR E igualmente Las pruebas rápidas Solamente se aplican A y según Los criterios protocolares Preestablecidos Para esos casos Personas Asintomáticas Sin historia Sin vínculos Con casos positivos No califican Para la realización De pruebas De esta naturaleza O porque Tengan Una indicación Médica expresa Entonces Entonces si son sometidos A estas pruebas Continuamos con las intervenciones En cada uno de los barrios Y pedimos A cada uno de los ciudadanos De estas comunidades Y las asociaciones Comunitarias A prestar Toda la asistencia Necesaria En estas intervenciones Informamos Informamos Igualmente Que volveremos En el día de mañana A Santiago Con operaciones Y reuniones Con los equipos Locales Para reforzar Las medidas De seguimiento Y operaciones Epidemiológicas En la provincia Que ha sido Afectada Como hemos visto Con un aumento Del número De casos Basado En la apertura Y el proceso Electoral Cuyo Línea De incubación Producto De estas actividades Estamos Dando Seguimiento Durante Estas dos semanas Vitales Para establecer El verdadero Comportamiento Del virus Después De estas Grandes Movilizaciones Sociales Que se están Produciendo En todo El territorio Nacional Pasamos A dar lectura Al boletín Número 113 La situación Global Del COVID-19 Registra 11.874.226 Casos Confirmados De los cuales En el día De ayer Solamente Se expresaron Se registraron 204.967 Nuevos casos De COVID-19 A nivel mundial El número De defunciones Acumuladas A nivel global Es de 545.481 Defunciones Y solo Y solo en el día De ayer Sucedieron 5.575 Nuevas defunciones La tasa De letalidad Por cada Millón De habitantes Sigue ascendiendo A nivel global Y se sitúa En 70.32 A nivel mundial En la región En la región De las Américas Se han reportado 6.125.802 Casos Confirmados Con lo cual En las Américas Tenemos Más del 50% De los casos Registrados A nivel global En el día De ayer Se registraron En las Américas 121.117 Nuevos casos El número De defunciones Acumuladas En las Américas Es de 272.606 Defunciones Y solo En el día De ayer Se registraron 3.378 La tasa De letalidad Por cada Millón De habitantes Es de 262.70 Para más Información Página web De la Organización Mundial De la Salud La situación En República Dominicana Es la Siguiente El número De muestras Procesadas Acumuladas Es de 182.267 Muestras Acumuladas En el país Para este Boletín 3.425 Pruebas Realizadas En el día De ayer De las cuales 1.125 Fueron Positivas Los nuevos Positivos Con Con un Acumulado De 41.915 Casos Confirmados A nivel Nacional La tasa De letalidad Se sitúa En 2.06 Por ciento Y la tasa De positividad Alcanzó En los 25.05 Por ciento En las Últimas Cuatro Semanas Con lo cual Vamos mirando Como se ve En este Cuadro En esta Gráfica Como Van Aumentando El comportamiento De los Casos Con Los tamizados En azul Como Positivos Y Las Línea Mamey Que va Indicando El comportamiento Diario Del mismo Mostrando El ligero Cambio Que va Notándose En esa Quebrada E igualmente En la línea De puntos Rojos Consecutivos Que refleja El ascenso A 25 De la Tasa De Positividad En azul Podemos ver Los positivos En esta Gráfica Estamos Presentando El comportamiento De las Hospitalizaciones En la línea Punteada Azul Con un Incremento Como pueden Ver De 17 Por ciento Que estaba La tasa De positividad Antes De la Apertura Y Los 25 Por ciento Que tiene Aquí Y a mano Derecha Después De la Apertura Según Se puede Ver En el Número De hospitalizaciones En rojo Pueden Ver Como La tasa Y el Comportamiento De las Unidades De cuidados Intensivos Cómo Cómo Se va Modificando Al lado Derecho Después De la Apertura Subiendo El Número De Personas Que como Hemos Leído Tenemos Mil Ciento Treinta y Cinco En el Día De hoy Y antes De la Apertura Teníamos Entre Cuatrocientos Trescientos Noventa Y hasta Quinientos Doce Quinientos Quince Lo Normal Y ahora Estamos Registrando De mil A mil Ciento Treinta y Cinco Casos De Hospitalizaciones Igualmente Pasa Con Las Unidades De cuidados Intensivos En esta Gráfica Vemos El comportamiento De Los casos Acumulados Positivos Ya Confirmados A nivel Nacional Pasemos A dar Lectura Vamos A dar Lectura A los Casos Más Relevantes A nivel De Provincia En el Boletín De hoy Así Como Los Casos De Las Defunciones El Distrito Nacional Alcanzó Las Cincuenta Y Dos Mil Seiscientas Noventa Y ocho Pruebas Realizadas De Las Cuatrocientos Seis Son Casos Nuevos Para El Día De Ayer Acumulando Un Total De Once Mil Seiscientos Treinta Y Nueve Positivos Acumulados Con Una Tasa De Positividad Para El Distrito Nacional De Veintidós Punto Noventa Y Cuatro Fallecidos En Día Día Ayer Azua Dos Mil Novecientas Quince Pruebas Realizadas Veintiún Casos Nuevo Positivo Ochocientos Cuatro Acumulados Cuatrocientos Uno Recuperados Cero Fallecimiento Bauruco Barahona Dajabón No Presentan Casos En El Día De Hoy Duarte Seis Mil Ochocientas Cuarenta Y Una Pruebas Realizadas Veintidós Casos Nuevos Novecientos Noventa Seis Acumulados Setecientos Setenta Y Tres Recuperados Cero Fallecimiento Elías Piña Un Caso Nuevo Registrado Ciento Once Acumulados Cero Fallecimiento Se han Realizado Allí Trescientas Cincuenta Y Cinco Pruebas El Seibo Doscientas Veintiuna Pruebas Realizadas Dos Casos Nuevos Sesenta Y Cuatro Acumulados Veintisiete Recuperados Cero Fallecimiento Espaillat Dos Mil Novecientas Treinta Y Ocho Pruebas Realizadas Dieciocho Casos Nuevos Novecientos Treinta Y Ocho Acumulados Quinientos Setenta Tres Recuperados Un Fallecimiento Independencia No Presenta Caso Nuevo La Alta Gracia Cinco Mil Quinientas Pruebas Realizadas Cincuenta 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 Seis Casos Nuevos Mil Ciento Doce Acumulados Quinientos Veintiocho Recuperados La Altagracia Presenta Una Tasa De Positividad De Veintitrés Punto Cuarenta Y Tres Por Ciento En Las Últimas Cuatro Semanas No Tiene Fallecimiento La Romana Cuatro Mil Seiscientas Setenta Y Cuatro Pruebas Realizadas Veinte Nuevas Casos Positivos Confirmados Mil Veinticuatro Acumulados Quinientos Ochenta Recuperados Cero Fallecimiento La Vega Ocho Mil Quinientos Una Pruebas Realizadas Treinta Y Ocho Casos Nuevos Mil Quinientos Sesenta Y Cinco Acumulados Novecientos Sesenta Y Nueve Recuperados Cero Fallecimiento María Trinidad Sánchez Mil Quinientos Setenta Y Uno Pruebas Realizadas Dieciocho Casos Nuevos Doscientos Noventa Acumulados Ciento Sesenta Y Cuatro Recuperados Cero Fallecimiento Montecristi Trescientas Diecinueve Pruebas Realizadas Tres Casos Nuevos Setenta Y Tres Acumulados Treinta Y Unos Recuperados Un Fallecimiento Pedernales No Presenta Caso Nuevo Peravia Mil Ocho Ciento Ochenta Y Nueve Pruebas Realizadas Quince Casos Nuevos Dos Ciento Setenta Y Cuatro Acumulados Ciento Veintiuno Recuperados Cero Fallecimiento Puerto Plata Dos Mil Ocho Ciento Veinte Pruebas Realizadas Diez Casos Nuevos Seiscientos Treinta Y Ocho Acumulados Tres Ciento Setenta Y Siete Recuperados Tres Fallecimientos Hermanas Mirabal No Presentó Caso En Día De Ayer Samaná Cuatrocientos Sesenta Y Nueve Pruebas Realizadas Doce Casos Nuevos Dos Ciento Acumulados Cuarenta Recuperados Cero Fallecimiento San Cristóbal Siete Mil Novecientos Setenta Y Noventa Y Siete Pruebas Realizadas Cuarenta Cuatro Casos Nuevos Dos Mil Doscientos Cuarenta Y Uno Acumulados Mil Doscientos Treinta Y Nueve Recuperados Dos Fallecimientos San Juan Dos Mil Ochocientos Trece Casos De Pruebas Realizadas Diecisiete Casos Nuevos Cuatrocientos Noventa Y Cinco Acumulados Ciento Sesenta Y Tres Recuperados No Hay Fallecimiento San Pedro De Macorís Dos Mil Quinientos Setenta Y Seis Pruebas Realizadas Treinta Casos Nuevos Cuatrocientos Treinta Y Seis Acumulados Ciento Sesenta Y Ocho Recuperados Tasa De Positividad De Las Últimas Semanas Veintidós Punto Noventa Y Uno Cero Fallecimiento Sánchez Ramírez Mil Ochocientos Tres Pruebas Realizadas Veintinueve Casos Nuevos Cuatrocientos Sesenta Y Uno Acumulados Doscientos Sesenta Siete Recuperados Cero Fallecimiento Santiago Trece Mil Seiscientas Veinte Pruebas Realizadas Cien Casos Nuevos Tres Mil Doscientos Cuatro Acumulados Mil Quinientos Treinta Y Dos Recuperados Un Fallecimiento Santiago Rodríguez No Presenta Casos Valverde Un Nuevo Caso Doscientos Cuarenta Y Ocho Acumulados Ciento Veintitrés Recuperados Cero Fallecimiento Monseñor No Güell Dos mil Noventa Pruebas Realizadas Tres Casos Nuevos Cuatrocientos Setenta Y Cinco Acumulados Trescientos Cincuenta Recuperados Cero Fallecimiento Monte Plata Cuatrocientos Setenta Y Seis Pruebas Realizadas Seis Casos Nuevos Ochenta Y Dos Acumulados Cuarenta Recuperados Cero Fallecimiento Ato Mayor No Presenta Casos Nuevos San José De Ocoa Tampoco Provincia Santo Domingo Cuarenta Y Siete Mil Seis Ciento Sesenta Y Siete Pruebas Realizadas Doscientos Cuarenta Y Cuatro Casos Nuevos Once Mil Ochocientos Noventa Dos Acumulados Seis Mil Ochenta Y Nueve Recuperados Diez Fallecimientos No Especificado Por Lugar De Residencia Cuatro Mil Novecientos Sesenta Y Pruebas Realizadas Nueve Casos Nuevos Para Un Total De Mil Doscientos Cuenta Y Ocho Acumulados En Este Grupo No Tenemos Fallecimiento En Total Tenemos Ciento Ochenta Y Dos Mil Doscientas Sesenta Y Tres Pruebas Realizadas Con Un Total De Mil Ciento Veinticinco Nuevos Casos Realiz Positivos A PCR 45 Mil Novecientos Quince El Total De Casos Confirmados En El País Una Tasa De Positividad Que Alcanzó Los Veinticinco Punto Cero Cero Cinco Por Ciento Veinte Mil Ochocientos Trentas Recuperados Veintidós Fallecimientos Registrados En El Día De Ayer Para Un Total De Ochocientos Sesenta Y Cuatro Acumulados Repetimos La Tasa De Letalidad Acumulada Dos Punto Cero Seis Por Ciento La Tasa De Letalidad De Las Últimas Cuatro Semanas Epidemiológicas Uno Punto Catorce Por Ciento Y Del Total De Ochocientos Sesenta Y Cuatro Casos Del Total De Fallecidos Quinientos Veintitrés Son Casos Confirmados Por PCR Y 341 Por Técnicas Epide De Nexos Epidemiológicos O Clínicos Finalmente En Torno A Las Recomendaciones Como Todos Pueden Ver Los Procesos De Apertura Y De Cumplimiento Del Calendario Electoral Dominicano Con Una Total Despliegue De La Población A Nivel Nacional Han Producido Sus Efectos Y Están Produciendo Sus Efectos A Nivel Sanitario Por Tanto Las Acciones Que Se Deben Tomar Van En La Línea De Retornar De Reforzar El Proceso De Distanciamiento Físico Por Toda La Población Ya Que Se Ha Cumplido El Calendario Electoral Que Estamos Abriendo Las Actividades Económicas La Vía Más Fácil Y Única Para Controlar La Transmisión Comunitaria Que Estamos Teniendo Es Mediante El Distanciamiento Físico La Distancia Social De Vida Que Debemos Guardar Tomar Las Medidas De Higiene De Lavado De Manos Con Agua Abundante Y Jabón El Mantenimiento Obligatorio Para La Realización De Las Actividades En Campo La Oral En El Campo De La Adquisición De Bienes Y Servicios La Movilización En El Espacio Público En Los Espacios Cerrados Con Aires Acondicionados Hay Que Tener Las Mascarillas De Manera Permanente De Modo Pues Que Evitemos La Transmisión Del Virus De Como Estamos Evidenciando En La Data Que Cada Día Estamos Poniendo A Disposición De Toda La Población El Papel Principal Que En Estos Momentos Encomendamos A Toda La Población Y Reclamamos Es Proteger Con Estas Medidas Y Recomendaciones Señaladas A Las Personas De 60 Años O Más De Edad O Que Presenten Comorbilidades Como La Hipertensión Alterial La Diabetes La Enfermedad Renal Crónica La Obesidad Mórbida El Asma Y Otras Patologías Crónicas Que Agravan Los Padecimientos De Aquellos Pacientes Que Tienen Y Sufren Esta Enfermedad La Población Tiene Que Hacerse Cargo De La Protección Personal Y De Sus Familias Por Otro Lado Informamos Que El Ministerio De Salud Pública Ha Iniciado La Notificación A Los Negocios Que Están Violando Las Medidas Y Los Protocolos Indicados De Distanciamiento Físico Y De Uso De La Mascarilla Que Se Ha Reclamado Pedimos Pedimos Todas Las Instituciones De La Vida Económica Nacional A Agreciar Las Medidas De Prevención En Esos Establecimientos Y A Las Instituciones Policiales Y Militares A Endurecer Las Medidas Contra Aquellos Ciudadanos E Instituciones Que No Guarden Los Protocolos Y Las Indicaciones Que Se Están Dando Con Fines De Controlar El COVID 19 En Nuestro País Igualmente Ratificamos Que En Estos Momentos Se Ha Iniciado La Intervención En Los Tres Brazos En Relación Al COVID 19 Y A La Malaria Muchas Gracias Si Buenos Días Gracias A usted Ministro Le Damos El Turno Ahora A Ruskin Pimentel Del Show Del Mediodía Me Escucha Señor Ministro Buenos Días No sé si Me Puede Escuchar Si Le Escucho Buenos Días Ministro Una vez Más Aprovechar La Oportunidad Para Agradecerle Siempre Sus Atenciones Para Los Medios De Comunicación Hemos Visto En Recientes Días Señor Ministro El Aumento En Las Pruebas Y El Aumento En Las Personas Positivas Al Virus Queríamos Preguntarle Porque También Hemos Visto El Aumento En La Tasa De Positividad En Que Momento Debemos Preocuparnos Por Esa Tasa De Positividad Y Si Eso Guarda Alguna Relación Con El Descenso En Las Camas Disponibles Para Atender A Las Personas En Los Hospitales Es decir Si Llegamos A Una Tasa De Positividad Por Poner Un Ejemplo De 25 30 Puntos Eso Determinaría También Las Camas Que Tenemos Disponibles O Eso Podría Ser Un Indicador Que La Ciudadanía Pudiera Seguir Bueno Lo Primero Que Ciertamente Tenemos Un Aumento De La Positividad Que Lógicamente Como Hemos Aumentado La Cantidad De Pruebas Pues Estamos Siendo Captando Más Pacientes Positivos Pero La Positividad Tiene Que Ver Con El Comportamiento Social En La Producción En La Vida Social Y En La Vida Productiva Y Comercial Y En La Vida Familiar Con Los Contactos Humanos Es Ahí Donde Se Origina El Contagio Y Por Tanto La Transmisión Que Se Va Realizando Como Hemos Tenido Apertura Económica Y Apertura Además Por El Cumplimiento Del Compromiso Cívico De Electoral Lo Que Estamos Mirando Es Un Aumento De Una Positividad Que Venía Recuerden Que En Los Primeras Fases Teníamos Llegamos A Alcanzar 35 34 35 Por Ciento De Positividad Y Con El Proceso De Descenso Y Las Medidas De Restricción Que Se Fueron Tomando Esa Positividad Fue Bajando Progresivamente Y Llegamos A Estar En 16 Y 17 Por Ciento La Tasa General De Positividad Lo Que Significa Que Al Constreñir Los Contactos Y La Vida Social Lógicamente La Transmisión Se Va Controlando Ahora Tenemos Una Situación Inversa Apertura Económica Y Social Y Un Proceso Electoral Que Acaba De Determinar Que Es Quien Está Determinando El Cambio De Comportamiento Estamos Llevando La Información A Toda La Población Esto No Es Un Invento Ni Una Manipulación De Momento Ni Era Antes Tampoco Sino El Fruto Del Conjunto De Acciones Que Se Iban Tomando Y Los Resultados De La Positividad Y La Letalidad Que Vamos Mirando De Modo Pues Que No Hay Tampoco Una Relación Recordemos Nueva Vez Que El 80 82% De Los Afectados Por COVID-16 Pasa De Manera Leve Con Síntomas No Complicados Y Prácticamente Muchos De Ellos Sin Darse Cuenta Que Lo Han Padecido Sin Principal Los Jóvenes Soy De La Idea En La Observación Que He Estado Llevando A Cabo De Que Este 80% En El Que Están Los Jóvenes Que Como Ustedes Ven La La Edad Promedio Vulnerables Aquellos Que Padecen Procesos Crónicos Esos Si Son Lo Que Están Llegando Complicado A Nivel De Hospitalización Que Representan Del Universo Menos Del 15% Y Dentro De Ellos Sacando La Hospitalización Mucho Menos Lo Que Están En UCI Por Eso Ustedes Ven Que Ciertamente Van Aumentando Hoy Tenemos 226 Personas En Unidades De Cuidados Intensivos Donde La Mayor De Ellos Son Personas De Más De 60 Años Y O Que Tienen Si No Lo Son Aún No Siéndolo Comorbilidades Como La Hipertensión Alterial Que Como Hemos Visto Representan Una Tasa Que Alcanza El 30 En El Día De Hoy 32 Punto 99 Por Cento De Los Fallecidos Son Hipertensos Y El 24 Punto 07 Por Cento Diabetes Diabetes Manera Que Ahí Tenemos Un 57 Por Cento De Los Fallecidos Que Son Enfermos De Diabetes Y De Hipertensión Alterial Además De Que Son Masculinos Y Además Hombres Fíjense Esas Cuatro Elementos Como Se Van Vinculando Eso Eso Lo Que Está Explicando Este Comportamiento Las Técnicas Epidemiológicas Se Están Aplicando Los Planes Se Están Llevando A Cabo La Información Pública Está Siendo De Primera En Todos Los Lugares Se Está Informando Y Llevando A Cabo Las Capacidades De Muestras Están Aumentando Fíjense Que En El Día De Hoy Hemos Realizado Tres Mil Cuatrocientas Veinticinco Y Progresivamente Nos Vamos Moviendo Si Miramos Las Estadísticas De Estos Boletines A Más De Tres Mil Pruebas Diariamente Lo Que Significa Que Estamos Bordeando Tres Mil Diaria Estamos Hablando De Cerca De Noventa Mil Pruebas Por Mes Que Estamos Realizando Lo Cual No Es Un Mal Promedio Y La Tendencia Es Aumentar Anuncio Aprovechando Su Pregunta Que Está Prácticamente Listo Un Laboratorio También Para PCR Y Molecular En La Universidad UNIVE Que Va A Poner Y Incrementar Las Capacidades Diagnósticas De PCR En Nuestro País Ministro Perdóneme Pero Es que No Quería Que Se Me Quedara Ese Punto Y Perdonar A Los Otros Compañeros De Los Otros Medios Pero En Que En Que Punto Que Fue Lo Que Le Añadí A Mi Pregunta En Qué Punto Debemos Preocuparnos O Levantaría Una Voz De Alerta En Qué Número Levantaría Una Voz De Alerta Esa Tasa De Positividad Para Usted Bueno Yo Creo Que Ahí Si Usamos La Tasa De Positividad Habíamos Estado En 34% Pero Va A Depender La Positividad De La Capacidad Del Sistema Hospitalario De La Infraestructura De Dar Respuesta A La Demanda Que Se Está Dando Los Indicadores Indican Marcan Que En El Gran Santo Domingo Y Santiago Estamos En Situación De Alerta Y Que Por Tanto Debemos Intervenir La Parte De Infraestructura Para Dotar De Una Mayor Capacidad De Respuesta A La Demanda Hospitalaria Que Esta Situación De Apertura Ha Producido De Modo Pues Que Reforzando Las Medidas De Protección A Los Grupos Vulnerables Por Un Lado En Segundo Lugar Continuando Con Los Operativos Y El Seguimiento Epidemiológico Incluyendo Lo Que Anunciaba Del Cerco Epidemiológico Que Habrá Que Poner En Algunos Barrios Y Algunas Provincias Con Fines De Reducir El Impacto Del Virus Y La Transmisión Como Se Hizo En Puerto Plata Y Se Hizo En San En San Francisco De Macorís Estas Medidas Son Las Que Nos Van A Dar La Indicación De Por Donde Debemos Seguir No Es Solamente La Tasa De Positividad Sino También La Capacidad Del Sistema Hospitalario De Recibir La Demanda Que Le Está Llegando Vamos Fijar Entonces La Tasa De Positividad Ministro Le Insisto Digamos Si Llegamos A Un 30% No Sería Eso Una Alarma Para Usted Más De 30% Habíamos Estado En 34% Como Le Digo Tasa Lo Yo Taba Digo Aquí Por Por pues tendría que ser si no se toman las medidas de lugar en la protección en los hogares, en las familias, en los propios ciudadanos de evitar el contagio para no ver la saturación en los centros hospitalarios, entonces tendríamos que tomar medidas más drásticas en lo adelante. Ministro, muchas gracias. Gracias, ministro. Muchas gracias. Gracias, T. Ruski. Le damos el paso ahora al turno a Francis Núñez, de Supercanal 33. Buenos días, ministro. ¿Me escucha? Me escucho. Bien. Señor ministro, lo primero es, ya tenemos que el gobierno entrante ha designado una comisión de salud. Me gustaría saber si ustedes han tenido ya contacto con esta comisión y si esta comisión va a tener durante los próximos días un papel activo en cuanto a las estrategias que se van a ejecutar para hacerle frente al COVID-19. A ver, otra cosa es respecto a las pruebas PCR. Nosotros ayer estuvimos haciendo un sondeo, específicamente, por ejemplo, en el laboratorio doctor de Pillo, había mucha gente aglomerada. Hablamos con una doctora y dijo que solamente se estaban haciendo 300 pruebas. Las personas se quejaban de que tenían más de una semana, que se había violado el protocolo de citas, que tenían varios síntomas y no se le había hecho la prueba. Quiero saber si contamos en el país con las suficientes pruebas PCR para hacer frente, ya que hemos visto que están aumentando los casos de COVID y que probablemente van a aumentar a raíz del proceso electoral. Esta mañana, y serían esas tres cosas, esta mañana salió en Diario Libre una noticia que a muchos nos sorprendió y es respecto a las declaraciones del doctor Pollo. Él dice que a través de un estudio que hizo la Universidad de John Hopkins, Maryland, decía que las proyecciones para República Dominicana, si no se tomaban las previsiones de este lugar, es que para octubre tendríamos unos 7.000 muertos. Echando de lado estas previsiones, de acuerdo a las cosas que ustedes manejan, a las estadísticas y de acuerdo a la situación actual del COVID, ¿cómo usted ve que va a estar esta tasa de morbilidad? De mortalidad. Exactamente. Se refiere a mortalidad, no a morbilidad. La morbilidad la estamos señalando ahí. Bueno, son varias preguntas que usted me hace. Mire, el Laboratorio Nacional, su mayor inconveniente en estos momentos está en los insumos. Ayer recibimos una pequeña dotación de insumos para el COVAX-19, con lo cual el laboratorio prácticamente va a duplicar su capacidad de producción. El hecho de haber dispuesto de unos camiones, un camión adicional para la toma de muestras, que es lo que estamos realizando. La demanda ha sobrepasado, como usted ha dicho, las capacidades allí instaladas, y esperamos reforzar esas medidas con fines de que se puedan hacer mayor toma de muestras. Estamos realizando tomas de muestras adicionales también en los operativos que se llevan a cabo en los distintos barrios. En el inicio de esta rueda de prensa dije que se estaba incorporando un nuevo laboratorio para PCR, que va a aumentar también las capacidades en UNIVE. Aquí en los ríos, donde está el INDEN, de modo pues que el número de pruebas que podamos hacer está básicamente, tenemos una infraestructura para hacerla, y está dependiendo en buena medida de la recepción de insumos para este equipo modernísimo que tenemos en el laboratorio nacional, y que por falta de insumos, que pudiera aportar diariamente alrededor de mil pruebas todos los días, que en este momento no la puede dar porque no tiene el insumo. Al recibirlo, usted verá cómo rápidamente se produce un ascenso del número de pruebas realizadas cuando este equipo entra en acción por parte del laboratorio nacional. Esa proyección que usted dice, nosotros hemos tenido un total, como se puede ver, de 41 mil 918 casos positivos registrados, con un total de 864 fallecidos en el país. Yo creo que, a la luz de los datos que disponemos aquí, es una exageración, no sé en qué se fundan ellos para hacer una proyección de ese tipo. Lo que tenemos aquí es justamente una limitación y una tasa de letalidad baja, y vamos a presentar la comparación internacional de la tasa de letalidad entre los países por cada 100 mil habitantes, de manera que podamos hacernos una idea de cómo se ha ido comportando el país en estos días, y evitar que estemos respondiendo a especulaciones catastróficas, de que desde el principio fue una de nuestras preocupaciones. Recuerden cuando en las redes sociales todo era una catástrofe, y nosotros somos el único país que ha podido, con todo y COVID, montar un proceso electoral. Los otros países suspendieron sus elecciones. Nosotros las realizamos, y vamos a un nuevo gobierno, y esperamos a partir de estas dos próximas semanas recoger la cosecha de la apertura que eso ha implicado, que no es de reducción, sino de incremento de los casos, debido al aumento de los contactos físicos que esos procesos laborales, comerciales, sociales, electorales, implican. De modo pues que yo les recomiendo seguir los datos que estamos dando acá, que son los datos siguiendo la metodología internacional. Las proyecciones son válidas y dependen y están condicionadas al conjunto de acciones de respuesta y mitigación que cada país va aplicando. Nosotros empezamos con el COVID. Ha aumentado los casos y nuestra capacidad de diagnosticar y responder a ello. Y somos de los países que tenemos una baja tasa de letalidad. Es mucha la gente. Cien, cincuenta, diez que se mueran para nosotros es mucha gente. Mucho más lo será a los ochocientos sesenta y cuatro que han fallecido y a los cuales a todos y cada uno de sus familiares expresamos nuestras condolencias. Pero veámonos en el espejo internacional de qué está pasando. Nosotros estamos aumentando nuestra capacidad de diagnóstico, pero nuestra letalidad no está aumentando. Y comparemos con los otros países incluso aquellos que están tomando medidas que todavía nosotros no hemos tomado restricciones de ingreso a nuestro país para que vean la correlación de cómo se va produciendo. Depende de cómo el pueblo dominicano tome sus medidas de previsión y prevención que se le están indicando. Bueno, con relación a la nueva comisión que usted ha señalado, recibiremos la comisión designada a la persona designada, tengo entendido, el próximo lunes tenemos reunión. Y estamos en la mejor disposición de iniciar el proceso de transición desde ya con las nuevas autoridades que dirigirán el Ministerio de Salud Pública. De modo pues que una vez que tengamos esta reunión, iniciaremos ese proceso de contacto permanente con esas autoridades, ofreciendo la información y compartiendo los planes que estamos llevando a cabo con fines de que a la hora de que tengan suficiente información para que demos garantía entre todos y unidos a el pueblo dominicano de que las políticas que hemos estado desarrollando, la planificación que se hizo junto a la Organización Panamericana de la Salud pueda tener continuidad y reforzamiento y estaremos apoyando esas medidas con intensidad y compromiso como dominicano. Muchas gracias, ministro. Le informo además que estamos aumentando a dos el número de autobuses o camiones que tenemos implantado en el Laboratorio Nacional y que estamos acudiendo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo para ver si nos da una facilidad dentro del campus con fines de que estos camiones puedan operar en un área cercana al Laboratorio Nacional que permita una comodidad mayor a quienes están yendo a tomar las muestras debido a que el espacio del Laboratorio Nacional es pequeño y necesita más espacio para que estas dos unidades hagan las tomas de muestras y puedan mejorar nuestra capacidad de respuesta. Muchas gracias. Ahora le damos el turno a Edith Febles. Buenos días, señor ministro. Precisamente del tema que usted ha hecho referencia en este momento, que es la situación del Laboratorio Nacional, quisiera preguntarle porque en las últimas horas estamos viendo un gran cúmulo de personas, no se está respetando ahí el distanciamiento social, toda la gente que va al Laboratorio Nacional va porque tiene sospecha de tener COVID-19 y quizás muchos de ellos podrían incluso contagiarse en caso de no tenerlo, porque ya incluso hay personas que están negociando juzcones en la puerta del laboratorio, tenemos imágenes del cúmulo de gente, es una cosa impresionante, y nos preguntamos si usted tiene conocimiento de eso y qué puede hacer el Ministerio de Salud por lo pronto, incluso aunque no tuviese otros laboratorios instalados, otras capacidades, pero para organizar lo que está pasando en este momento en el Laboratorio Nacional. Eso por un lado, señor ministro, y lo otro es, hemos hecho referencia a usted mismo esta mañana sobre la saturación que tienen las unidades de cuidados intensivos, la saturación que se está registrando en varias provincias, sobre todo en Santiago, y nos preguntamos sobre las unidades habilitadas. El número de ventiladores y el número de unidades de cuidados intensivos dedicados al COVID-19 sigue siendo precario y si lo comparamos con el sector privado, incluso sigue siendo menos. En algún momento se habló de integrar ventiladores, por ejemplo, de universidades que lo iban a estar haciendo. Nos preguntamos si se van a instalar, incluso antes de que usted termine su gestión, con qué capacidades, tanto en el ámbito de las unidades de cuidados intensivos como de ventiladores, vamos a estar quedando. Bien, muchas gracias, Edith. Sí, efectivamente, Santiago y el gran Santo Domingo son la gran preocupación nuestra en estos momentos y es donde están la mayoría de los casos que estamos registrando. En estos momentos, nosotros esta semana estamos recibiendo de parte de Estados Unidos 25 ventiladores adicionales que hoy, esta mañana, en una conversación con la señora embajadora, su excelencia, que ha vuelto ya al país y a quien deseamos salud, en vista de que estuvo afectada y damos la bienvenida nueva vez a nuestro país. Estaremos recibiendo 25 ventiladores que serán integrados a las capacidades necesarias que tiene el país en estos momentos en estas dos provincias, esencialmente. Esos 25, además, debo informar que serán puestos en operación, porque estamos trabajando para habilitar en la ciudad sanitaria un número significativo de unidades de cuidados intensivos que estarán bajo preparación. Le informo que ya estamos de los contratados con, usted se refería a los CIPAF o ventiladores de acción positiva, de presión positiva, que también son necesarios para mejorar la saturación de oxígeno de muchos pacientes antes de la intubación. Nosotros habíamos firmado hace más de, cerca de dos meses, un acuerdo con INTED que está en curso. Nos entregaron ya ocho CIPAF de estos que están siendo distribuidos en los diferentes hospitales. Ahora el rector de INTED nos acaba de entregar 30 nuevas unidades de las 100 que hemos contratado y que serán puestas a disposición del Sistema Nacional de Salud. De manera pues que esperamos tener suficiente en esta situación que ha planteado la apertura y el proceso electoral al país. Las acciones combinadas de intervención social, comunitaria y epidemiológica con las medidas de prevención tomada por los ciudadanos y las familias, en los negocios, en todas las actividades, necesita la integración de todos para evitar, sobre todo, las personas susceptibles y más vulnerables que puedan alimentar esta crisis que se está dando, no tanto en el número de camas hospitalarias como en el número de disposiciones de unidades de cuidados intensivos que tenemos en estos momentos. Por tanto, es esa combinación a la que estamos apostando de intervención y especialmente en el Gran Santo Domingo y en Santiago donde estarán disponibles una mayor cantidad de unidades de cuidados intensivos que rápidamente queremos llevar a cabo. Santiago está en un 89%, de manera que tiene pocas probabilidades de acciones en esa dirección. En cuanto al Laboratorio Nacional, nosotros habíamos llevado un camión para reforzar las medidas del Laboratorio Nacional. Mucha gente está llegando allí sin recetas médicas. Recordemos que para la realización del PCR se necesita una indicación médica. La mayoría de las personas va con una indicación médica, pero ciertamente el espacio cada vez más está siendo más pequeño. Y acabo de recibir la confirmación de la rectora de la UAS de que está facilitando el espacio que allí le habíamos pedido que nos ayudara con eso, de manera que vamos a tener más holgura, más distanciamiento para la toma de muestras y hemos agregado un camión adicional de manera que podamos ampliar el número de pruebas que se están tomando dentro de los protocolos necesarios, como usted señalaba, que deben guardarse en esta situación. Hemos sido desbordados con los reclamos de pruebas allí en el Laboratorio Nacional. Estamos y hemos conversado en la Comisión Nacional de manera que pruebas hechas y tomadas allí, si el Laboratorio Nacional no la puede procesar, las vamos a referir a la parte privada que tenga disponibilidad para recibirla, de manera que más rápidamente se puedan recibir los resultados de esas pruebas que se realizan y se toman allí. Ministro, perdone, al parecer hay cosas como muy inmediatas en el sentido de que hay hasta buscones en el entorno del Laboratorio Nacional. Yo, por ejemplo, veo con mucha preocupación personas ancianas. He recibido imágenes esta mañana de personas ancianas pegadas todos. ¿No se podría hacer nada de inmediato, por lo menos para la organización de esa gente que está ahí? Mire, eso lo hemos ordenado. Vamos a reforzar y enviar militares entonces. Pediremos el auxilio a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para reforzar las medidas. Lo que sí vamos a prestar atención a esa denuncia que usted hace de buscones en el Laboratorio Nacional, que no vamos a permitir, desde luego. Y en este momento, con la asistencia militar, la dotación militar que tiene el propio ministerio, que son pocos, vamos a enviar a investigar si hay personas haciendo actividades de esta naturaleza y verán las consecuencias de inmediato en este sentido. Como le acabo de decir, para el distanciamiento, la rectora de la UAS ha dado unas facilidades que vamos a utilizar y a enviar a un equipo que rápidamente pueda coordinar con la UAS para disponer de manera adecuada y distanciada la prestación de este servicio a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Le damos el paso ahora a Indira Vázquez. Señor ministro, Indira Vázquez, del Universo de Santiago. Usted ha dicho que Santiago está ciertamente a su máxima capacidad, o ya rondando la máxima capacidad en cuanto a hospitalización y unidades de cuidados intensivos. De acuerdo a los directivos de clínicas de aquí de Santiago, estamos ya en la máxima capacidad. Ya no hay espacio para más personas. Usted ha dicho que vendrán nuevos ventiladores. Queremos saber cuándo llegarán y qué medidas se estará tomando para solucionar esta situación inmediata de falta de espacios para ingresar pacientes positivos de COVID-19 aquí en Santiago. Sabemos que Santiago recibe pacientes de otros puntos del país. Entonces queremos saber qué medidas se estarán tomando. También aquí tuvimos incluso un comunicado de un centro privado de esta ciudad que decía que en ese comunicado que privilegiarán, que los médicos harán un proceso de selección de los pacientes al ingreso a la emergencia basado en privilegiar la mayor esperanza de vida. ¿Usted cómo valora esa situación de que ya se esté dando una situación así de privilegiar la mayor esperanza de vida al momento de atender a un paciente aquí en Santiago? Y por último, queremos saber la situación de los internos de la cárcel de Rafael, que hay más de 35 en observación por síntomas sospechosos de COVID-19. Bien, mire, eso último que usted dice yo creo que es un exceso. En Santiago hay 96 camas para UCI y hay 76 ocupadas. Hay 467 camas para UCI y tienen 417 ocupadas, de manera que tiene 89% de las camas hospitalarias usadas. No es solamente el sector privado estoy hablando, sino de público y privado. Por tanto, yo creo que el hecho de que una clínica, cada clínica ha estado dando declaraciones y no veo sino una preocupación que comparto con ellos en el número que están recibiendo de pacientes. Pero de ahí a plantear de que están en una condición de optar, como pasó en Italia, que es el mensaje que parece ser, se quiere dar, para optar de quién vive y quién no vive, no es verdad que esa sea la situación. Yo creo que es una exageración y pido a las clínicas de Santiago a ser moderados y prudentes no es en estar haciendo declaraciones alarmistas, sino en la búsqueda de soluciones que ayuden a responder a esta situación que se ha presentado de incremento. Santiago venía descendiendo su hospitalización y esos mismos que estaban denunciando estaban y llegaron a cerrar áreas para COVID y que con la cual habíamos convenido y producto del nuevo cambio con la apertura y el proceso electoral, volvemos de nuevo y hemos vuelto a reclamar a ellos la apertura de nuevas camas y nuevas habitaciones, tanto para UCI como para hospitalización. El proceso que se está viviendo era previsible y lo que no podemos es empezar a alarmar y crear pánico en la población, sino en resolver los problemas que se están presentando con estas acciones que usted bien conoce y todos ellos conocen. Todos conocemos por qué estamos teniendo este incremento en la positividad y la transmisión comunitaria del virus. Eso es cosa sabida. Todo lo demás va dentro de la respuesta que debemos dar a esta situación. Estaremos mañana en Santiago, nos reuniremos con estas clínicas para ver la mayor capacidad posible para COVID que puedan tener y privilegiar en esta circunstancia. Muchos de esos pacientes que están ahí vienen referidos de poblaciones cercanas como es Moca, Santiago, Mao, Puerto Plata y la línea noroeste. Y eso lo saben todos los dueños de clínica. Que nos ayuden y se ayuden y nos ayudemos todos a resolver el problema, pero no de tal manera que hagamos una comunicación alarmista, sino buscando soluciones. Mañana estaremos allá y buscaremos la solución a esa presión que se está dando en las unidades de cuidados intensivos. El próximo martes recibiremos los nuevos ventiladores y lógicamente esa región será favorecida con parte de estos ventiladores. Igualmente con los CIPAF que estamos recibiendo del INTEC. En RAFEI nosotros hemos hecho una intervención continua y ha continuado. Hemos hecho incluso la separación por parte de la dirección provincial encargada de esa situación. Y en estos momentos puedo decir que está bajo control. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.